Y seguimos aquí en Costa Noreste Televisión en las mañanas contigo y en este marco inigualable que tengo a mis espaldas desde el cual se ve y estamos presentes en el Real Club Náutico de Sanlúcar. Esta es la ocasión de darle la bienvenida a nuestro compañero Toni Galisteo. Muy buenas tardes, Toni. Muy buenas tardes, Ana. Que hoy nos trae otro de sus magníficos reportajes, pero en esta ocasión sobre Laura Gallego, ¿no? Porque nos presenta un concierto que tendrá lugar el 9 de agosto en Chipiona, ¿no es así? Exactamente, estás bien informada. Cuéntame un poquito sobre ese concierto. Os cuento ahora por encima, aunque lo van a contar ellos mismos, ¿no? El pasado sábado tenía lugar en el castillo de Chipiona en una rueda de prensa. Sí. Donde acudía la propia Laura Gallego y un representante de la asociación Procio Jurado, la más grande, Manuel Jurado. Al igual que otras autoridades como el alcalde de Chipiona, la delegada de Cultura, en fin. En esta presentación, pues, nos explicaron, nos contaron un poquito más los detalles sobre en qué va a consistir. Es la propia Laura la que lo explica. Ella tiene muchísima ilusión en hacer este concierto en Chipiona, porque quiere estrenar este concierto sinfónico, que hay que recargarlo de sinfónico, homenaje a Rocío Jurado. El concierto se llama Contigo, se llama El Espectáculo. Fíjate, Contigo. Contigo. Y se presenta aquí en la mañana Contigo. Y la verdad es que, bueno, muchos de ustedes conocerán a Laura Gallego, básicamente, del montón de veces que ha actuado en Canal Sur Televisión, ¿no? Sí. Tiene una voz impresionante. Mira que yo, el montón de años que llevo en esto de la tele, he escuchado cantar a mucha gente, pero la voz de Laura es que te llena, ¿no? O sea, hay gente que quiere y no puede, y Laura quiere y puede. Y puede hacerlo. Y lo hace con... A mí me recuerda como mucha gente a Rocío Jurado, porque a la primera ocasión te está cantando, ¿no? Porque es que parece un pajarito que disfruta cantando. Y que hace que disfrutemos todo lo que... Y hace que disfrutemos los demás. Porque es que tiene una voz impresionante. O sea, no es que muchas veces intente cantar algo y medio lo haga, no, es que cuando canta, canta. Claro. Y estará, será su concierto el 9 de agosto en Chipiona. Eso. ¿Nos podrías decir el lugar y el precio de las entradas? Exactamente. Mira, vamos a ver. Las entradas se pueden comprar de dos formas. Bien, una compra anticipada, que os voy a decir ahora mismo dos besos, me pongo los faros de B. En Chipiona, en Confecciones Dimo, que está en la calle Cervantes número 52. En Casa Ricardo, que está en el puerto deportivo de Chipiona. El restaurante Bar Alfonso, que está en la avenida de la Diputación, frente a la gasolinera. El bar El Paraíso, que está en la avenida de Huelva. Y el bar El Potalazo, nuestro amigo Alfonso, que está en la misma Cruz del Mar. Ahí podéis comprar la entrada por anticipado a un precio de 12 euros. Y el mismo día, el día del concierto, en taquilla, a 15 euros. Precio que considero bastante razonable. Asequible, sí. Sí, porque no estamos hablando de una actuación con la música en play, ¿no? Estamos hablando de que viene una orquesta sinfónica. Que Laura Gallego es un pedazo de artista. Y que lo vamos a disfrutar, pero bien. Seguro que sí. Pues hay que ir a ese concierto. Tenemos cita también el 9 de agosto. Yo lo tengo muy claro. La verdad, yo no soy gran amante de la copla, ¿no? Hay otras prioridades en la música para mí, ¿no? Pero yo la escucho a ella y me quedo embobado. Las cosas como son. Laura está encandilado, ¿no? Sí, sí. Además, muy simpática. Sí. Es un encanto. Pues, ¿te parece que veamos ese reportaje? Sí, estupendo. Te tendremos más días a lo largo de la semana aquí, ¿no? Pues sí, mañana vamos a dar un toquecito, el paseíto semanal por la Taberna Flamenca, la que da con sorpresitas, como ve que se nos coló por allí Carolina, de Supervivientes, y la actuación de Herminia Borja, que no me acordaba del apellido. Una pedazo de artista que canta, baila, jerezana por los cuatro costados. Pues te esperamos aquí mañana, ¿no? Mañana es cuando tenemos cita también nosotros, y ahí les dejamos con ese reportaje de Toni. Muchísimas gracias, Toni. De la dana. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por la tardanza, pero Chipiona, en verano y en un fin de semana, se colapsan las entradas del montón de gente que viene a disfrutar de nuestras playas, de nuestro pueblo, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y además le abrimos los brazos y sean bienvenidos todos y cuanto más mejor, ¿no? Pues bueno, nos acompaña la delegada de fiesta y festejo, que es David Valdés. También nos acompaña el señor alcalde, don Antonio Peña, y la artista Laura Gallego. Yo soy Manuel Jurado, vengo en representación de la asociación R.J. Tala Más Grande. Se encuentra también aquí la representante, la presidenta de los senderos del arte de Córdoba, Catalina Redondo. Se encuentra también con nosotros el cronista Fidel de la Villa, que es Juan Luis Navarro Molero, y el presidente de la década 60 y 70, don Manuel Valdés. Bien, dicho esto, este sencillo acto es para presentar el concierto que el próximo día 9 Laura Gallego dará aquí en Chipiona, en el colegio de La Pachá. Esto ha sido posible al esfuerzo, pues en primer lugar del ayuntamiento, pues que se ha puesto a colaborar con la asociación R.J. Tala Más Grande y los senderos del arte, y también con la intervención que ha tenido nuestro amigo Iván, que ha sido el que nos ha estado coordinando a todos. Deciros que es un esfuerzo que hace el ayuntamiento en que una artista de la categoría, de la grandeza, que es Laura Gallego, podamos disfrutarla aquí en Chipiona, y además en verano. ¿Por qué en verano? Porque entendemos que debe ser un artista que tiene que llegar más allá de lo que es nuestra frontera, de lo que es nuestro Chipiona, Cadio y Sevilla o Andalucía. Y de eso nos sentimos orgullosos, de tener mucha gente aquí, y queremos que se lleven ese recuerdo, ese pellizquito. Ella va a hacer un concierto que no lo voy a desvelar, porque quiero que sea ella la que hable del concierto. Y sí os voy a decir, para que quede también en los medios de comunicación, que hemos buscado también un precio de acorde a la situación económica. No hemos querido poner un precio alto porque queremos que sea para mucha gente. Hemos puesto un precio de venta anticipada de 12 euros y en taquilla de 15, para obligar a la gente que saquen su entrada a 12 euros. Los puntos de venta que colaboran con nosotros, con las asociaciones, son Confesiones Dimo, en la calle Miguel Cervantes 52. Casa Ricardo está en el Muelle Deportivo, que es un restaurante fabuloso. El restaurante Bar Alfonso, que está en la avenida Diputación 16, es el Bar Alfonso de toda la vida, que siempre ha colaborado mucho con nosotros. El Bar Paraíso, que es un bar que se monta ahora junto al Colegio de los Franciscanos, en la avenida Padre Ángel, y que es un sitio muy recurrido ahora en verano. Modas Melli, Miguel Cervantes, y el Potalazo, que está aquí justo en la Cruz del Mar. Además, el Potalazo ha colaborado con nosotros, puesto que en los centros municipales no se puede hacer ventas de entrada cuando son para instituciones privadas, solo para cuando son participaciones directas del ayuntamiento. Decido que también colabora con nosotros Juan Arana, que es un hostelero que se dedica a montar fiestas y casetas de feria, la Asociación RJ, la Gallego, que también está con nosotros, el ayuntamiento. Y sí quería yo que fuese Laura quien explique lo que ella tiene tan guardadito, que ni siquiera a mí me lo ha dicho, de ese concierto y con quién va a dar concierto. Y esperamos que el día 9 estén todos allí. Luego, la señorita Davinia Valdés dará también unas palabras de cómo el ayuntamiento se pone a disposición de nosotros y cerrará el señor alcalde de que también es una persona que está muy vinculada al apoyo cultural de nuestro pueblo. Pues, Laura, cuando quiera, desvénalo. Buenas tardes primero a todos. Agradecer ante todo, pues, esta oportunidad de ofrecer este espectáculo que estoy preparando con tantísimo cariño aquí en Chipiona. Gracias al ayuntamiento, a las asociaciones que están colaborando, a todos los chipioneros por recibirme con tanto cariño. Es la primera vez que voy a cantar en Chipiona, excepción de algún que otro evento que he hecho entre amigos. Y estoy súper ilusionada, tengo muchísimas ganas, sobre todo porque este espectáculo que voy a ofrecer el día 9 de agosto a las 10 de la noche en el colegio La Pachá. Pues, lo he estrenado en la Casa Colón de Huelva con la Orquesta Sinfónica de Mogueras y un espectáculo sinfónico que pretendo llevar por todos los rincones de Andalucía. Pero creo que lo que he hecho ha sido un preestreno y a mí donde me gustaría estrenar este espectáculo era en Chipiona porque quiero aprovechar para decir que es un homenaje, yo creo, a la chipionera más internacional que ha amparido estas tierras. Y es un espectáculo que quiero que nos perdáis porque además de hacerlo con mucho cariño, mucha ilusión, quiero que todos nos acordemos de temas que están en todas las bocas de todo el mundo cuando está haciendo sus faenas y sus cosas, los temas de ellas de toda la vida. Quiero también que nos acordemos de temas que son quizás menos conocidos. Rocío nos ha dejado un legado importantísimo. Yo creo, bueno, como ya he dicho antes, creo que de los más importantes que tenemos no a nivel nacional sino internacional, ya que lo canta todo el mundo y todo el mundo lo valora tal y como ha sido. Así que no me queda más que invitaros una vez más el 9 de agosto a las 10 de la noche al Colegio La Pachá, donde ofreceré un homenaje sinfónico a Rocío Jurado, a la más grande, reiterar el agradecimiento a todas las asociaciones que han hecho posible que este concierto se lleve a cabo al Ayuntamiento, a todos los que estáis ya haciendo reserva de entradas. Como ya ha dicho Manuel, tenemos un montón de puntos de venta. Y ya está, que tengo muchas ganas de que sea el 9 de agosto, que os espero con mucho cariño y que espero que echemos un buen ratito. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues nada, con este sencillo acto hemos terminado. Todo aquel que quiera hacerse una foto con Laura, porque ahora iremos a las empresas que van a colaborar con nosotros, como el Potalazo, irá a hacerse una foto y a colocar un cartel allí. Iremos también al puerto deportivo, en fin, a todas las entidades que van a colaborar con nosotros. Gracias, Paco, porque sin ti, la verdad, esto hubiese sido muy difícil, porque yo creo que tú eres un bastión importante aquí en nuestro pueblo y que nos está ayudando mucho. De verdad, muchísimas gracias y te lo agradezco públicamente. Y lo dicho, aquí está Laura y este acto ha terminado y muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. 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 Diego. Gracias. Gracias.